oh boy hola hola tú hola hola que quieres conmigo oh pobrecito hola mis seguidores cómo están bishop jack está aquí con más aventuras lastimosamente no puedo grabar tan seguido como quisiera pero aquí me tienen y quisiera contarles que cambié la dificultad normal porque no me había puesto en easy así que en fácil ahora está en normal y bueno vamos a ver si es que podemos conseguirnos un sitio para hacer la casa me gustaría ver si es podemos explorar más tener más recursos pero bueno vamos a comenzar vamos a ponernos nuestro casco siento escucho una amiga arañeja dónde estás a ver dónde dónde andas que no te está acá dentro aquí no puedes subir dónde estás dónde andas sonas muy cerca bueno si me das si me das cuerda estamos bien dónde estás te oigo te oigo pero no te veo dónde andas mucho y nada dónde estás bueno qué vamos a ver ándale que sigue molestando me lo que veamos si podemos poner todo lo que tengo acá acá vamos a llevarnos todo acá que hago ok ok podré coger todo no a ver Dejemos que ¿Dónde estás? Vamos a dejar ¿Qué podemos botar? Bueno, gravilla no hay problema Eso sí, tenemos harta piedra No quiero la gravilla A ver Quiero esto de acá ¿Qué puedo botar? No los huesos, esto no necesito ¿Qué más? Sería bueno la... A ver, me voy a comer esto Necesito comer ¿Qué más es importante? No necesito esto Mis bowls A ver Tenemos dos Esto, esto, esto Bueno, esto No quiero eso Quiero eso Tengo 14 Quiero los bowls Vengan los platos Están jugando conmigo A ver Cambiemos de... Control Q Botas todo Botas todo Botas todo Botas todo Botas todo Botas todo Y finalmente mis platos Y ahora hacemos así Y adiós Y cogemos esto Y nos vamos Ok Vamos a cambiar el orden A ver No necesito esto Entonces vamos a buscar ¿Qué? Los arbolitos Ya No, los hongos Eso es lo que quiero Ándale Sigues fastidiando Para allá arriba Para allá arriba Para allá arriba Y los hongos ¿Dónde están? A los champiñones Ándale Que estás molestándome Adiós de nuevo Ok Y ahora sí nos vamos Se debe haber hecho de noche El atardecer El atardecer Y nosotros nos vamos por acá A ver No ¿Qué hacemos? Durmamos 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 No puedo Oh Qué belleza el atardecer Tengo sueño Tengo sueño Que nos iremos para allá Y nos vamos por acá ¿Qué hacemos? Vamos a explorar un poco más ¿Qué? No voy a grabar mucho Voy a hacer una cosa cortita Quería subir un video Para que no se olviden de mí A ver si es que Oh Bien Bien Come on Vamos por acá Creo que nos vamos a ir por acá Por donde están los caballos Pero Pero Por allá teníamos Esa grieta Tal vez la grieta Me gustaría mejor Estar cerca de la grieta Au Ay, mi tobillo Estoy cojeando Sí, hola ¿Cómo estás? Ey, mírame Sí Hola Ya te voy a co... Vamos a amarrarte Y nos vamos a... ¿Qué es esto? Oh Oh Esto está bien ¿Qué tierra es esta? A ver Aquí Si esto dice... Oh ¿Qué hago? F3 Esto es Swambland Jeje Está bien que esté cerca Aquí podemos encontrar slimes Me acuerdo que me fui por acá Sí Gallinita Vamos por acá Y había una grieta Por aquí Ahí están los caballitos Y no había una grieta por acá Si es que no me equivoco Subamos a la Me pareció que había una grieta No digo Ok Y nuestra antigua casa está por allá Ok Así que vamos a establecernos Aquí Tenemos la grieta Ahí parece que hay otra Aquí está la grieta Muy bien Hay lava por acá abajo Muy bien Me gusta este sitio Y parecía que había otra cueva por acá Me está gustando este sitio Tenemos Tenemos calabazas Tenemos calabazas Ay no puedo coger nada Si seré Si seré Ok Ok Vamos a Vamos a Comernos No la manzana No Comamos El pollito El pollito Eso Muy bien Tenemos calabazas Vamos a sembrar por aquí Yo creo que está muy bueno este sitio Pero me gustaría Tener Ahí arriba Si En la Tenemos los caballos Lo único que necesitamos es encontrar un dungeon Para encontrar una Creo que esta planicia está bien Creo que aquí estamos bien Tenemos una Cueva acá Cueva o no cueva No cueva Bueno Yo creo que podemos establecernos aquí ¿Qué dicen? Vamos a hacer una casa pequeña Para Pasar bien La noche Antes de que se nos haga la noche Vamos a poner Comenzar ¿Qué les parece? Vamos a comenzar Vamos a poner esto acá Limpiemos un poco esto Vamos a hacer así Una casa pequeña Después expandiremos Comenzamos aquí Y después vemos Como expandir Vamos a expandir Una casita Una casita pequeña Que ¿Qué hacemos? Ponemos aquí Una especie de Balcón A ver Comencemos No va a ser muy grande Pero bueno Después vamos a buscar Más recursos Así Por ahora Algo así 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 Nada muy grande Yo estoy acabando Para hacer el piso De madera Aquí Y tal vez tengamos Que buscar más recursos Rápidamente No sé si está muy alto Déjenme ver Déjenme ver Vamos a poner Sounds Blocks Bajémosle un poco Esto también Esto también Esto también Players Sí Sí Porque está muy alto Ok Y ahora sí Vamos Oh oh Nos quedamos sin Ok Entonces lo que vamos a hacer Es ¿Qué es esto? Spruce wood Ajá Tenemos harto Spruce ahí Ok Vamos a comenzar así Vamos a poner así Por ahora Vamos a poner así Rápidamente Vamos a poner a ver Vamos a zafarnos del crafting table Mesa de crafteo Vamos a poner el horno Por ahora acá Vamos a poner un horno ahí El otro horno Arriba de este Por ahora Para poner encima del horno Tienen que Aplastar shift En el momento que aplastan El clic derecho Vamos a Hacernos otra Rapidito Así Por ahí Ok Deberíamos poner El otro Por de pronto Vamos a poner esto así Vamos Y vamos a poner Todo lo que No necesitemos Ahí Tengo Mi sleeping bag Vamos a poner Este 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 Tal vez necesite Eso Ah Tenemos una sopa No quería comerme Eso Muy bien Que más Tenemos Pongamos un arco ahí Porque tenemos acá Las flechas Que más Pongamos esto acá Tal vez necesitemos eso Ok Y sigamos Así es que Termino el piso Hoy Estoy contento Tal vez Tal vez Le haga Le Acelere el video En esta Parte Porque es aburrido Así que Déjenme un ratito Voy a ir A Seguir haciendo esto Por ahora Voy a conseguir más madera Pero Lo voy a acelerar Ok Así que Nos vemos un rato Vamos a ver bueno vuelvo aquí porque esta es la forma más rápida y como ven voy recolectando las las hojas y eso se hace con las tijeras que también sirven para para conseguir lana de las ovejas se puede conseguir y esto es mucho más rápido así que hacemos así y colectamos porque podemos hacer una especie de cerca alrededor de la casa sigo después y y y Gracias por ver el video. 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 Eso fue una guerra subacuática. Oh oh. ¿Sabes qué? Ya. Oh, bien. Bien, bien, bien. Eso sí. Los creepers me dan creeps. Creeps. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Marco de la casa. Ahora. vamos a hacer así. Ah. Necesito más. Ah. Necesito más. Siempre se puede arreglar esto. Pero bueno. vamos a hacerlo así. Ok. Dos montanales grandes ahí. ok. ok. y 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 vamos ok vamos a hacer así no, me gusta más así ok y ahora vamos a hacer vamos a tener que hacer el techo la puerta aquí vamos a abrir la ventana ok y ahora que estamos así ah pongamos una puerta ah me falta vamos a hacer de spruce mismo ok 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 para poner las puertas ya hemos sabido vamos a iluminar esto un poco ok vamos a tener nuestra cama por ahora lo ponemos así ok yo creo que vamos a hacer el techo rapidito un techo simple ahorita y después arreglaremos ya estoy harto la lluvia después después embelesaremos la casa que fea noche que fea noche que fea noche bueno ah ah ok mañana y sigue lloviendo que barbaridad ok ah se fue ah que tranquilidad bueno necesito un poco de oh boy hola 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 que crees conmigo oh oh pobrecita jude judejo ¿dónde estas? dejte Здitz hay que me has hecho daño que me haces daño vamos a coger un poco de estas Pollocitas ya van a ver para que por aquí hay lava acaba nan Creo que ya lo dije eso, ¿ah? Bueno, yo quiero arena. Para hacer ventanas. Vamos a buscar arena para hacer ventanas. Ventanas. ¿Cómo vamos de comida? Después tenemos que buscar comida. No quiero destruir el laguito. ¿Qué tal si es que hacemos algo? Me voy para abajo. ¿Qué tal así? Hacemos así. Y ahora le utilizamos esto. Ponemos así. Venga acá. Para no dañar el plano alrededor de nuestra casa. ¿Qué les parece? ¿No les parece bien? ¿Así? ¿Qué? Ya vemos ahí a mi casa. Vamos a buscar un poquito más de tintes amarillos, florcitas. Ah. ¿Qué? Dejemos algunas para que se reproduzcan. I'm so sorry. I'm so sorry. Necesito comer. Es solo por... No quiero matar a muchos, pero bueno. Vamos. Necesito comer. Muy bien. Entonces hacemos las ventanas y ahí corto esto porque está muy largo. Vamos a poner así, así. No creo que necesito tantos. No sé si es que tenga suficientes, pero bueno. Y tengo algo para comer. Pongamos esto así. Pongamos uno ahí. Estas cosas las necesitamos por ahora. Ah, tenía para hacerme sopa. Ok. Podemos hacernos... Tenemos un... A ver Podemos hacer después La casa más bonita Tal vez podemos hacer Déjame poner esto acá Vamos a utilizar estas flores Tal vez podemos poner Algo así No, no, sí, pero Como para la entrada ¿Qué tal si hacemos algo así? Así, fíjate Si es que hago así Pongo así Yo creo que se va a ver mejor A ver Lo hacemos así Y así Cortamos esta Ponemos esto así Y lo hacemos así ¿Qué tal se ve? Me gusta Me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Ok Tengo 12 Y de estos vamos a hacer ¿Se hace así? No ¿Cómo se hacía? ¿Así? Sí, paneles Paneles de ¿Sí ven? Así hacen paneles de vidrio Y esto Me gusta más a mí Si no que utilizas más Sí Me gusta más así Oh, oh Bueno Eso cuando quite el horno Se va A arreglar Tenemos que poner el horno Diferente Tal vez no necesite tantos A ver Creo que Dejamos ahí Veamos No gastemos todo A ver Pongamos uno más Ya Estaba este A ver Veamos qué tal nos va Estamos construyendo la casita Eso quiere decir que Tenemos Cuevas debajo Pero yo no tengo miedo ¿Qué tal? Ajá 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 Está muy bien Tenemos Reservas acá Ok Ahora sí Vamos a Ordenar esto un poquito mejor Entonces vamos a poner acá Los hornos Para la Hacer una especie de cocina Ahí Yo creo que el crafting table Está bien allá Hagamos Justo tengo Otro Vamos a poner acá Un double chest Y tengo más capacidad Si vieron Ok ¿Sabes qué? Que esto Hagámosle como Mesita al velador Vamos a poner acá Tengo dos Así que Puedo poner Uno aquí Así A ver Aquí he tenido más Mira ¿Qué más? Bueno Vamos a tener que hacernos Una mesita Y A ver Vamos a enseñarles Cómo hacerse una mesita Chiquitita Y de ahí Ya Me quedo Slap Ok Ok Vamos a hacer una mesita Acá Yo creo que Aquí contra la pared Vamos a poner Creo que tengo que hacer Un fence ¿No es cierto? Sí Vamos a hacer un fence Para hacer un fence Necesito más O sea Ponemos ahí Vamos a hacer Una Fence Es una Ay ¿Cómo se llama? Una Reja O Verja O Corral ¿Cómo se llame? A ver Esto Y con esto Podemos hacer una mesita Ponemos esto aquí Ok Y pongamos El Veamos si es que ahí No mejor Más acá Ok Vamos a poner acá Ahí Y vamos a poner esto encima Oh No 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 era No era un slab Pero un pressure plate Perdón Entonces no es esto Sino esto Eso Una mesita Ok Muy bien Y hagamos Y hagamos una silla Rapidito Así Necesitamos uno más Ok Vamos a hacer escaleras Y esto nos va a servir de silla Ok Por ahora Por ahora Vamos a hacerlo Así Tenemos nuestra mesita Vamos a hacer como Ah Ok A ver Vamos Déjame subirme ahí ¿Por qué no me deja saltar? Ah Por el techo Ah Ok Vamos a hacerle así Y necesito una más Aunque Ah Estamos bien ¿O no? Podemos hacerle diferente Y Venga En la esquina Ahí Perfecto ¿Qué tal? ¿Mmm? Muy bien Tal vez los hornos diferentes No Yo creo que está bien Eso por ahora Y bueno Aquí vamos a quedarnos Ya nos hemos hecho nuestra casa Así que Vamos a dejarle aquí Y nos vemos La próxima Próximo video No se olviden de dejarme un like Y Por favor Suscríbanse Así que Bueno Nos vemos prontito Y Que pasen bien Adiós No se olviden de dejarme un like 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 ¡Gracias!